Alloza solicitará ayuda a las diferentes administraciones para hacer frente a la caída del muro de la iglesia que ha provocado que parte del firme de la plaza haya quedado suspendido en el aire. Esta mañana técnicos de la Diputación de Teruel han visitado la zona y aunque se desconoce cuál podría ser la solución definitiva han confirmado que será una actuación costosa y también muy complicada. El alcalde Miguel Ángel Aranda ha asegurado que lo principal es que tanto Gobierno de Aragón como de PT ayuden a financiar esta intervención como consecuencia de la caída del muro, la plaza y las entradas a la misma han quedado totalmente cerradas en los vecinos lo que ha provocado su preocupación teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas. Los vecinos en principio han mostrado preocupación porque claro el derrumbe y de pronto verse las calles cortadas. Salimos en la prensa pensaban pues hay una cierta preocupación pero bueno es una zona del pueblo que se utiliza relativamente pues visitas, gente del pueblo que sube a lo mejor a leer un libro entonces bueno pues no hemos causado un mayor trastorno a los vecinos con el tema del derrumbe. Nos preocupa ahora que se acercan las fiestas locales, hay una zona que hay peñas por aquí, ver cómo redirigimos todo esto para evitar cualquier incidente o accidente que pudiera afectar a personas que es lo importante. La caída del muro no ha afectado a las decenas de bodegas que hay en la parte inferior de la plaza aunque sí lo ha hecho a algunas parcelas privadas cuyos propietarios no han emitido quejas al ayuntamiento al tratarse de daños muy mínimos. Los técnicos de la diputación han confirmado que aún se tardará unos días en saber qué hacer puesto que además tienen que analizar cómo entrar con las máquinas en la zona afectada debido a la falta de accesibilidad que ésta presenta. A pesar de ello el alcalde asegura que no había pasado antes. No, es la primera vez, la plaza se hizo hace unos 4 o 5 años, no había pasado nada, habíamos detectado la grieta, el concejal estaba en ello, se vigilaba, pero no había pasado antes. Son muros que, desconozco cuándo se hicieron, aunque se reforzaron cuando se hizo la obra de la plaza, se reforzaron un poco por lo que hemos visto ahora a la hora del derrumbe. Son muros que deben ser antiguos porque están hechos parte de ellos, incluso está hecho de tierra, hemos visto que están hechos de adobe o tierra compactada y entonces no sabemos en qué época se haría, pero porque la iglesia del siglo XVII, no sé si se hizo en esa época, sería posterior cuando se edificó la vivienda del sacerdote. Además de la diputación, el alcalde confirma que es un técnico municipal el que también va a estudiar y redactar un informe con el que el estado actual del muro y la plaza y que junto con la DPT se establecerá una actuación definitiva.